Señor Calígula, bienvenido a Rintapatío, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Aquí desde la intimidad de tu hogar que nos das chance de grabar aquí. Desde la intimidad de mi casa sí es, César, amigos de Rintapatío, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos al palacio del emperador Calígula. Bien, bien, una tarde lluviosa, nos andaba complicando un poco la logística de la entrevista, pero todo bien, muchas gracias por el tiempo y aquí estamos para resolver las dudas que todos tengan. Calígula es aficionado a la lucha desde hace mucho tiempo, desde niño, como siempre, no tengo familia de luchadores, pero siempre he sido aficionado a la lucha. Soy una persona bastante sencilla que realmente, como pueden ver, aquí tengo un gato, aquí tengo un perro, pero realmente digo, para mí la lucha libre es arriba del ring, fuera del ring realmente, pues soy una persona común y corriente, trabajo, tengo una licenciatura, por fortuna me dedico a eso y ya, arriba del ring es otra situación, pero básicamente eso soy, me considero realmente una persona bastante sencilla, no me considero una persona de lujos, pero como todo, pues digo, cuando se puede, uno trata de dárselos. Fíjate que llego realmente como, pues como aficionado, como todos, como te comentaba, no tengo familia, no procedo de familia de luchadores o no que se haya documentado, sí por el gusto de la lucha, porque realmente desde mi abuelo le gustaba, chico me gustaba, pero realmente empecé a entrenar en la arena coliseo, me porté en la lucha, en la lucha olímpica, te platicaba hace unos momentos fuera de la, fuera de cámara, hay algo que yo, que yo recuerdo muy bien desde que estaba, pues desde que era un aficionado, nunca había pisado un gimnasio de lucha, un ring, que yo me acuerdo, yo me acuerdo mucho que yo quise ser luchador cuando psicosis lastimó al intocable en un evento de AAA por allá del 2004, 2003, no recuerdo, que le da unas patadas desde el esquinero por la espalda, recuerdo mucho que vi ese, que vi ese momento y dije, ¿por qué yo no soy luchador? es algo difícil, lo sé, a partir de ahí pues me puse a investigar donde se imparten clases de lucha libre, llegué a la arena coliseo como todos, que es lo que la mayoría en primera instancia conocemos, ahí me forqué, estuve un par de años en la lucha olímpica, ahí no tuve oportunidad de entrenar lucha libre o lucha profesional, básicamente mis inicios fueron ahí, dejé un tiempo la lucha libre porque como comento estaba pues estudiando una licenciatura, por cuestiones económicas tuve que dedicarme a trabajar y estudiar, entonces se me complicaba un poco el tema de, pues el tema de dedicarme a la lucha como tal, pero siempre queda ahí el, pues la espinita clavada, entonces una vez terminando la licenciatura teniendo más oportunidad, ya me dediqué más a esto, a esto de la lucha libre, fue que se dio ya la lucha libre profesional y se dio el, pues ya, el debut, fue precisamente en el año 2011 que se dio el debut en la lucha libre. Mi primer maestro en la lucha libre, siempre lo he dicho, fue en la arena coliseo, Arturo el depredador, hermano del tóxico, hermano del exterminador, eso fue la primera persona que me enseñó a mí a hacer una rodada en la arena coliseo, el segundo por tiempo, ese es el gran cochís, básicamente es el segundo en tiempo pero el primero que más me enseñó, básicamente con él, pues me forjé también en lucha olímpica, me forjé en la lucha profesional lo mucho o poco que sé, lo sé gracias al profesor Gran Cochís, del cual estoy muy agradecido, sinceramente es de los mejores maestros de lucha que he conocido, aunque también digo, me he estado puliendo con otros maestros como en su momento Shield Dragon, en su momento El Loquito Estrada y en la arena coliseo, también digo, estuve un tiempo también con Chucho García en la arena Jalisco, ahora sí que ha sido una, pues una mezcla de todos, de todos los maestros realmente vas aprendiendo y como dicen, aprendes lo bueno y aprendes lo malo, aprendes qué sé hacer y aprendes qué no hacer, que fíjate que el tema o el nombre de Calígula fue realmente una casualidad, digo, la gente que me conoce ya de, pues de más tiempo, sabe que mi nombre anterior, yo luchaba como el hispano, inicialmente debuté como el príncipe hispano, luego lo recortamos nada más a hispano, un tiempo que, hubo un tiempo que estuve entrenando ahí en la arena coliseo, que fue el tiempo que estuve con el loco, con el loco Estrada, que si llega a ver el video le mando un saludo al profe, en una, en una lucha de, de regalo que les llaman ahí en la, ahí en la coliseo, que es una lucha con la que inicia el programa de, de lucha libre o una función de lucha libre de los, los domingos, el loco Estrada me comentó, me dice, oye, me dijo Apolo que entras el domingo para una lucha de regalo y me preguntó que con qué nombre andabas y me dijo, ¿cómo te llamas? ¿con qué nombre luchas? ya le comenté yo que era el nombre de hispano y me dijo, ay no, pues entonces, pues me equivoqué, porque yo le dije que andabas como Calígula, y pues ya si lo anotó, ¿cómo ves? y básicamente no me lo complique, le dije que, que así podíamos dejarlo, no, no me gustaba conflicto, me gustaba, me gustaba el nombre, eh, estuve un tiempo ahí en la, en la arena coliseo por diferentes cuestiones también, pues temas de trabajo, tuve que dejar un poquito el, el entrenar, pero básicamente de ahí surge el nombre de, el nombre de Calígula, dejé la arena coliseo, me fui a la, a la arena Jalisco, me fui con todo, con todo ahí el nombre, digo, no, es realmente la coliseo la, pues la propietaria del nombre realmente, pero así surgió el nombre de Calígula, me gustó el personaje, modificamos obviamente la, la máscara que traía anteriormente, y pues creo que a la gente o a mucha gente le ha gustado más que el nombre que traía anteriormente, yo debuté en la arena Roberto Paz, como profesional, de hecho fue precisamente un 11 de junio del 2011, no te crees, 11 de junio del 2011 exactamente, este, la gente que piensa que hace poco fue mi cumpleaños, no fue meramente mi cumpleaños de la persona, sino fue mi cumpleaños como, como luchador, fueron nueve, nueve años, yo te felicité, fue en la arena, tú me felicitaste, gracias, tarde, pero lo, me felicitaste, fue en la arena, perdón, en la arena de Roberto Paz, fue contra, bueno, ese, luchaba un chavo en aquel entonces, como, aeroboy, creo que, digo, realmente no sé, mucha, creo que ya se retiró de la lucha libre, no sé, no sé, de repente le he perdido la pista, pero recuerdo que fue la lucha contra él, sinceramente no recuerdo si gané o perdí, creo que, creo que le gané, pero lo que sí recuerdo fue la fecha, 11 de junio del 2011, y en la arena colisión sí luché, te digo, un par de veces, nada más hay situaciones, que no recuerdo, pues no recuerdo las fechas, para qué, para qué te he hecho mentiras. Para mí, mis ídolos en la lucha libre, desde, pues así que desde antes de, de ser luchador, desde que yo era un aficionado, siempre lo he dicho, el, el mejor rudo que yo he visto en México, por lo menos que a mí me ha tocado verlo luchar, es el último guerrero, es uno de los luchadores más fuertes, más técnicos, más completos que yo he visto definitivamente en, en la lucha libre mexicana, Atlantis también, siempre, pues crecí viéndolo, crecí viéndolo Atlantis, me gusta, reconozco mucho su trayectoria, tal vez se pueden quejar ahorita de él, de que ya no, lucha tan seguida, pero pues al final debemos de tomar en cuenta que, la edad les cobra factura, o nos cobra factura a todos los luchadores, Atlantis, el último guerrero, Rey Misterio, también desde niño, me recuerdo que me gustaba, me gustaba mucho, desde el colibrí en triple A, y los hermanos Dinamita, los hermanos Dinamita me gustaba verlos mucho en la, en la televisión, a mi papá no le gustaba verlos, porque decía que siempre eran muy salvajes, porque se daban con la silla, porque de repente ya ves que hasta guitarrazos sacaban, pero, básicamente ellos, ellos fueron mis, ellos fueron mis ídolos, y sobre todo, también uno que me gustaba mucho era Conan, me gustaba mucho el look que traía, y pues yo de niño me llamaba muchísimo la atención. La lucha de ensueño, si yo pudiera enfrentar a algún luchador, o a cualquier, cualquier luchador, hay un aficionado que me dice que para él su lucha de ensueño sería Brock Lesnar contra mí, este, espero que por el bien de, por mi bien no se den nunca esa lucha, porque pues creo que no vamos a estar en, 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 en parejo los dos, pero una lucha de ensueño, alguien que a mí me gustaría, pues enfrentar, yo creo que sería sin duda el último guerrero, sería, ahora sí que es, como te comento, es un luchador fuerte, es un luchador de técnica, pero creo que sería todo un reto realmente enfrentar a alguien de, a alguien de ese nivel, y realmente de ese conocimiento, porque insisto, creo que domina y puede luchar contra cualquier persona, más duro, fíjate que, me ha tocado mucho, muchos, y alguien que yo recuerdo desde, pues ahora sí que somos casi contemporáneos, eh, Draego siempre se me hizo un luchador muy duro, muy recio, muy fuerte, es físicamente es muy fuerte, es, es muy completo, eh, con Kalel he batallado también, también bastante, digo, a pesar de que ya tenía él unos años luchando, antes que yo, como dicen, a mí me llevaban de niño a ver a Kalel luchar, pero ha habido bastantes, este, recuerdo también, digo, las veces que me tocó enfrentar a, por ejemplo, al Indio Cherokee, a Willy Banderas hoy en día, también fueron, fueron buenos, fueron buenos enfrentamientos, eh, con, pues hasta con Shiro Dragon, pocas veces, pocas veces he luchado con él, pero es alguien que definitivo, te exige bastante, y no se diga, digo, actualmente, pues creo que en la área de Jalisco también, no hay, no hay rivales sencillos, le hemos batallado hasta con Tolentino, que es una persona, pues es un luchador que, mire, como uno veinte, a mí me llega a, a la mitad, pero realmente digo, no hay luchadores, creo que no hay luchadores sencillos, un luchador bien, bien preparado, va a ser un luchador que te va a costar enfrentarlo. Contra Kalel, contra Kalel, sí sería una, una lucha que me gustaría que se, que me gustaría que se diera, realmente creo que, en esta hora sí que ha sido uno de los luchadores que más he enfrentado, desde la Roberto Paz, con Calígula, como hispano también lo llegué a, pues a enfrentar bastantes, bastantes ocasiones, yo creo que sería también una, una posibilidad, digo, tengo muchos compañeros que vamos prácticamente al, pues al parejo, pero sí sería, sería él, también por ahí en alguna ocasión, pues, podría considerarse también hasta Willy Banderas, insisto, es un luchador muy, muy completo, él tendría que apostar caballera, la poca que le quede, pero sí, sin duda serían, serían rivales fuertes. Mira, la lucha libre, sobre todo, te deja buenas amistades, conozco personas ya desde hace muchísimo tiempo que los puedo dejar de ver durante un tiempo, nos vemos y nos encontramos, nos saludamos como si no nos hubiéramos dejado de ver, tengo, como te comento, amistades que las he conocido gracias a la lucha libre, me ha dejado conocer a sus familias, conocer a sus hijos, conocer a, pues sabes que a toda su familia en general, yo creo que lo más que me ha dejado la lucha libre, sin duda son las amistades, las satisfacciones o los recuerdos que le dejas a la gente también, que la gente te vea, que te diga, oye hiciste un buen trabajo arriba del ring, buena lucha, qué sé yo, creo que sin duda es de lo mejor que la gente, la gente y las amistades, es lo mejor que la lucha te puede dejar. Un consejo es que se preparen, que se preparen bien con los maestros que realmente saben, hay muchos lugares para entrenar lucha libre, en cualquier arena se puede hacer, pero sí es importante que para que estés bien preparado, bien preparado para que trates de evitar lesiones, estamos expuestos, es cierto, pero al final, pues uno sabe cómo tratar de, te preparan para evitar también las mismas lesiones. Que te prepares con un maestro que realmente sepa, no todos los luchadores, porque tengan muchos años en esto, pueden ser maestros, no todos tienen la habilidad de transmitir el conocimiento a los demás, no todos tienen la paciencia, pero sí que se preparen, que no se desesperen, porque esto es un trabajo que lleva, o un proceso que lleva bastantes años, no quieran debutar a los tres meses en particular, yo me tardé varios años, pero sin duda sería eso, la preparación, no caigan con las malas amistades, aléjense de los vicios, porque en vez de llevarlos, no los van a hacer que destaquen, entonces prepárense, es lo mejor que pueden hacer, acérquense a alguna arena, pues alguna de las arena de las que hay aquí en Guadalajara, la arena Jalisco, la arena Roberto Paz, la arena Coliseo, hay buenos maestros en todas las arenas realmente, solamente es cuestión de que se acerquen y sobre todo que no se desesperen, que eso es algo también que a muchos les falta. No, digo, muchas gracias a ustedes, como te comento, César, a todos sus amigos, gracias por el tiempo, por pasar de la lluvia, ahora sí que aquí estamos, pero pues no, también les digo realmente que se traten de cuidar dentro de lo más posible, pronto debe de regresar a la lucha libre, esto no va a ser para siempre, nada más como les comento, pues es cosa de que tengamos bastante paciencia, no nos desesperemos porque mientras más a la carrera hagamos las cosas, esto no va a seguir avanzando, entonces, pues sí, dice, pronto nos vamos a ver dentro de las arenas, arena Jalisco, hoy nos vamos a estar viendo, y como dicen algunos, si me ven, me saludan, esa frase yo la decía antes de que la dijeran muchos actualmente.